No importa la edad que tengamos, lo importante es que nos capacitemos. A mi edad, que yo tengo 64 años, he aprendido muchas cosas, entonces invito a los jóvenes, adolescentes y a los adultos mayores a que nos capacitemos. Todas estas oportunidades que nos dan, aprovecharlas porque es totalmente gratuito, nos dan horarios flexibles donde podamos asistir mañana, tarde o noche. Deben aprovechar todo lo que está ofreciendo la alcaldía para que toda la población de Barranca Bermeja esté avanzando en estos medios de la información.